si queréis para cerrar que queréis hacer un macaco sapo juntos y ya cerramos bueno alejandro se está coronando vale vamos a ver el ritmo luís va tú como lo como lo haría el maca este yo lo haría macanco sapo macanco sapo vale un segundo que os coloco a los dos en pantalla juntos por supuesto que esto va a ser el gran cierre de esta de esta plática y vecinos gracias alejandro por conectarnos de esta manera gracias por esa maravillosa idea de poder unirnos estas dos experiencias diferentes que tenemos y muchas gracias ale por por esta parte por esta bonomía también que tienes de compartir tus experiencias para mí ha sido increíble el poder conocerte el poder saludarte el poder saber literal de un ícono del doblaje de españa ha sido muy bonito el poder conocerte y como dices ojalá pronto nos demos un abrazo en vivo sea aquí allá o donde nos agarre la vida el mismo toda mi admiración me enhorabuena y ya lo único que me quedan son ganas de abrazarte y de verte en persona muchas gracias estamos listos para ese poder y de mi parte nada deciros que muchas gracias por haber estado por aquí así que nada os dejo hacer el macaco en sapo que esto es vosotros pues cuando queráis así verdad sí cuando queráis ya estáis listos para lanzar ahí todo el vuestro poder venga yo te doblo a ti este poder va para todos los fans con muchísimo cariño y gracias por todo lo que nos han dado y nos siguen dando igualmente vamos allá listo y dice que guay que guay queda genial pues nada chicos muchas gracias muchas gracias a los dos por haber estado este ratito aquí conmigo en el canal que os deseo todo lo mejor espero que sigáis siendo tanto el gohan latinoamericano como el español para siempre y muchas gracias en serio gracias alejandro por hacer lo posible de méxico cuídense